El individuo era buscado desde el 19 de marzo cuando en Dolores atropelló y apuñaló a una persona que circulaba en moto con un menor. En la tarde de ayer, la DDI Dolores y la departamental procedieron a la detención de un sujeto mayor de edad que se encontraba prófugo desde el 19 de marzo pasado y que era buscado por la justicia por tentativa de homicidio. El hecho por el que el hombre era buscado ocurrió ese día cuando atropelló y apuñaló a un hombre que circulaba en moto con un menor de edad en la esquina de las calles Branson y Estela Maris en Dolores. Las dos personas agredidas debieron ser hospitalizados mientras que el agresor cedió a la fuga. El hombre permaneció detenido durante toda la noche y prestó declaración esta mañana ante la Fiscalía Nº 1.